Hola amigos, bienvenidos a mi revisión de Batman War on Crime, parte de The World's Greatest Superheroes, una serie de novelas gráficas que surgieron para conmemorar el 60 aniversario de los más grandes héroes de DC. Batman War on Crime fue lanzado en diciembre de 1999, realizado por Alex Ross y Paul Dini. Aquí podemos encontrar una historia fantástica que trata sobre Batman. Es decir, aquí no vemos a ningún supervillano, solo es Batman en su forma más pura contra el crimen de Gotham. Recuerda suscribirte a este canal si te gustan los cómics de Batman, que más contenido como este estaré haciendo todas las semanas. Bruce Wayne, a partir de la trágica muerte de sus padres, juró dedicar su vida a combatir el crimen, por lo que perfeccionó sus habilidades mentales y su propio cuerpo para dicho propósito, y adoptó la forma de un murciélago para generar miedo en los delincuentes, pero también para que los inocentes conservaran la distancia. En la oscuridad se cometen crímenes que van más allá de toda comprensión, pero a plena luz del día, en la parte más alta de la sociedad, este crimen no cesa. Batman usa su alter ego, Bruce Wayne. Este finge ser igual a cualquier acaudalado de Gotham, pero solo utiliza su posición y dinero para fortalecer su vasta red de información. Bruce no es un millonario como cualquiera. Él se preocupa por las personas que no pueden valerse por sí mismas, importándole su bienestar y seguridad. La junta directiva de Wayne Enterprises le presenta a Bruce un proyecto que pretendía crear una gigantesca urbanización en todo un antiguo barrio industrial de la ciudad. Este proyecto estaba siendo impulsado por un hombre llamado Randall Winters, parecido a Bruce en casi todos los aspectos y que presumía la supuesta amistad que ambos tenían. Con el proyecto en mente, Batman decide ir esa noche al barrio en cuestión. Inmediatamente escucha disparos y ve a un hombre salir de una tienda. El murciélago se encarga del ladrón. Batman en toda su experiencia lidiando con el crimen de Gotham, sabía lo que había sucedido. Aquel ladrón había dejado dos muertos tras de sí, un hombre y una mujer. Pero luego sucedió algo que Batman no esperaba. Allí había un niño observándolo. Este había perdido a sus padres esa noche. Batman se da cuenta que este niño, llamado Marcus, sería un reflejo de su propio ser. Este compartía su misma tragedia. Marcus, como muchas personas azotadas por el crimen, tendría cicatrices en su mente toda la vida. Batman entiende esto. Luego, en esta historia, vemos una referencia a otra de las habilidades del más grande detective del mundo, ya que este es un maestro del disfraz. Bruce se mezcla en el barrio industrial y sin ser notado observa a una pandilla, que pretendía saquear la tienda de los padres de Marcus. Más tarde, Batman interviene en el robo y de manera sencilla neutraliza a los ladrones, no sin antes darse cuenta que el propio Marcus integraba a la pandilla. La imagen del niño se queda impregnada en la mente de Batman, pensando que, de no haber tenido sus recursos, él también habría podido tomar un mal camino después de la tragedia. Este hecho lo atormenta. Al día siguiente, Bruce se reúne con Randall para discutir sobre el proyecto de urbanización. Le preocupa la suerte de aquellas personas que viven allí. Pero el empresario fríamente le dice que todo está arreglado. A aquellos que eran propietarios se les pagaría por sus viviendas, mientras que a aquellos que no tenían nada se les desalojaría. Por supuesto, Bruce le deja ver que a él le interesaba el bienestar de esas personas, pero Randall le señala que en ese lugar solo había crimen, y que de eso se tenían que encargar la policía y Batman, no ellos. A Batman no le agrada este sujeto y no puede dejar de pensar que de no haber sido por su determinación, él también se habría convertido en un hombre como Randall Winters. Pero Bruce no es como él. Se resiste a creer que todos en ese distrito son gente mala. Él quiere ver el bien en todas las personas. Y ese es el punto que más me gusta de esta historia. Batman no pelea contra el crimen de Gotham aquí, sino contra sí mismo. Tanto Marcus como Randall son versiones de Bruce Wayne, en el que hubiera pasado si no hubiera tomado la decisión de iniciar su cruzada. Hubiera tomado malas decisiones en su juventud que lo llevarían a convertirse en un millonario egoísta y criminal. Pero Batman no se da por vencido. En su afán por derrotar al negocio de las drogas en el distrito industrial que también es auspiciado por Randall, llega a una fábrica en la que se reclutaban niños para que sirvieran en las pandillas. Batman se enfrenta a los criminales cuando se percata que alguien le apuntaba. De nuevo Marcus. El niño estaba decidido a dispararle, pero Batman debía evitarlo. Evitar que aquel niño tomara una decisión que cambiaría el resto de su vida. Batman entonces le explica que ambos tenían en común la tragedia. Y le pide al niño que pare el ciclo de violencia que precisamente les había quitado a sus padres. El niño se arrepiente y abraza a Batman. Desmontada esta fábrica de drogas, Bruce Wayne invierte su propio dinero en volver a hacer funcionar el distrito industrial. Generando empleos y mejorando las condiciones de vida de aquellas personas. Y por último vemos que Bruce entrega a la policía encabezada por Gordon al corrupto Randall. La historia termina con Batman reflexionando. Él sabe que su guerra contra el crimen nunca acabará. Es decir, en su interior entiende que tarde o temprano será derrotado. Pero solo le quedan pequeñas victorias que lo animan a continuar ese camino. Salvar a un niño de tomar un mal camino puede conllevar a salvar un vecindario entero. Y tal vez también redimir una ciudad. Esto lleva a Batman a tener la esperanza de que en algún momento él también podrá dejar esa vida atrás. Y esto es lo grandioso que nos muestra este Batman de Ross y Dini. Que nunca se dará por vencido. Y que mientras su cuerpo se lo permita, seguirá combatiendo el crimen. Este es el motivo por el que no valoro para nada historias de algunos autores en diferentes medios. En los que nos muestran que prevalecen los intereses de Bruce Wayne sobre los de Batman. Porque van en contra de la propia razón de ser del personaje. Ya que es claro que Bruce Wayne fue enterrado junto a sus padres. Él yace junto a ellos en sus tumbas. Y no es más que la máscara del propio Batman. ¿Por qué estabas tan seguro de que esas voces no venían de tu mente? En primer lugar, no soy un psicópata. Espero que tengas un mejor argumento. Y segundo, las voces me decían Bruno. En mi mente, ese no es mi nombre. ¿Y cuál es entonces? Ah, sí. Debí imaginarlo. Pero ese es mi nombre ahora. Díselo a mi subconsciente. Esta me parece es una de las mejores historias de Batman. Y sin duda te recomiendo leerla si no lo has hecho. Nada más por el increíble arte de Alex Ross. Ya vale la pena abrirlo y echarle un ojo. Pero también está muy bien escrita y fácil de leer. No te vas a arrepentir. Y ese ha sido War on Crime. Si te ha gustado este video y crees que a otra persona también le puede gustar, compártelo que así me ayudas a dar a conocer el canal. Bien amigo o amiga, ya para finalizar, darte las gracias por ver. Suscríbete para más. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!